Hola, qué alegría tenerte aquí. El Señor te bendiga. Mi nombre es Lida Marulanda y estoy muy feliz de hacer el devocional diario contigo. Antes de empezar, quiero compartir contigo algo muy importante. Si dispones de tiempo, te animo a comenzar con un momento de adoración, entrando en la presencia de Dios a través de la música. Pero, si el tiempo es limitado, lo esencial es disponer el corazón, dedicando un tiempo de oración, permitiendo que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento mientras exploramos su palabra. Personalmente, mi tiempo de adoración y oración suele extenderse bastante, pero cada uno puede adaptarlo de acuerdo a su disponibilidad. Y préstame atención, en cada devocional plantearé diferentes reflexiones. Recuerda que cada persona interpreta la palabra de Dios de acuerdo a su contexto y a su vida. Así que tú toma lo que Dios quiera enseñarte y aplícalo de la mejor manera en tu vida. ¡Comenzamos! Salmo 60, 1 al 12. Salva a la gente que amas. Dios mío, tú te has enojado con nosotros. Nos has rechazado y destruido. Ayúdanos a recuperarnos. Tú hiciste que la tierra temblara y se abriera. Cierra sus grietas porque se están desmoronando. Tú has hecho sufrir mucho a tu pueblo. Nos has hecho beber un vino que aturde. Elevaste una bandera para los que te respetan, para que vuelvan a encontrarte y así poder evitar los arqueros del enemigo. Escúchanos y usa tu gran poder para salvarnos. Salva a la gente que amas. Dios ha dicho en su santuario, triunfaré y repartiré entre mi pueblo las tierras de Siquén y las de Valle de Sucot. Galat y Manasé son míos. Efraín es un casco para mi cabeza. Judá es mi centro real. Moab será el recipiente en que me lavo. Edom será como un esclavo que me lleva la sandalia. Sobre la tierra de los filisteos gritaré la victoria. ¿Quién me guiará en la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Es que tú nos abandonaste, Dios mío. ¿Saldrás tú con nuestro ejército? Ayúdanos a derrotar al enemigo, pues la ayuda del ser humano es inútil. Con Dios conseguiremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Vamos a la reflexión. Este salvo es un clamor a Dios, suplicando que el sufrimiento del pueblo llegue a su fin. En realidad, a medida que nos acercamos más a Dios, el enemigo puede intensificar sus ataques porque percibe nuestro crecimiento espiritual como una amenaza. Es importante entender que cuando Dios permite que enfrentemos pruebas, es para enseñarnos lecciones importantes y fortalecer nuestra fe. Aunque pueda parecer que el enemigo tiene cierto poder sobre nosotros en esos momentos, en última instancia, Dios está obrando en nuestras vidas para nuestro bien y su gloria. Cada dificultad que enfrentemos es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y para desarrollar un carácter más fuerte. A través de las pruebas, aprendemos a confiar en la provisión y el cuidado de Dios y nos acercamos más a su corazón amoroso. Por lo tanto, en lugar de desesperarnos ante las adversidades, debemos recordar que la victoria final pertenece a Dios. Confiemos en su sabiduría y su amor, sabiendo que cualquier sufrimiento que enfrentemos será redimido y transformado en bendición por su poder soberano. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Espero que estos devocionales sean de mucha bendición para ustedes. Los amo en el amor de Cristo.